Corriendo sin mirar atrás Con un fusil machacando el hombro Fue vuelvo en una espiral Despodredumbre, odio y despojos Con rabia entre los dientes Con miedo a que siempre puedas ser tú Ya no te importan por venir Gane quien gane tú Lo has perdido todo Del barrio que te dio crecer Tan solo quedas ruinas y escorpión Cuantas madres llorando Cuantas madres de barra Cuantas nevoqueciones de un señor Qué fácil es usar las vidas ajenas Y hacer un parate en la situación Qué fácil es vivir mal Con tinta la paz y dejar Cuantas nevoqueciones de un señor Cozando el suelo de nadie ¡Gracias! 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 Y hacer un parate en la situación Qué fácil es rimar con pinta a la paz y dejar Pero no se mantén, todo lo que importa Mientras los poderosos pasan fronteras Hay madres que aún no han dejado de llorar Y entre las calles y unas ciudades ven ya más quizás Porque sigan corriendo, corriendo sin mirar atrás ¡Suscríbete al canal!